Me voy a Potrero, imaginariamente, porque nos está visitando el Secretario de Turismo de Potrero, Javier Padernera. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Bien, allá vamos a Potrero, porque empieza la actividad. Exactamente, un fin de semana con mucha actividad, con mucho movimiento, y bueno, se van a dar diferentes actividades, tanto sociales como culturales y deportivas, así que tenemos un fin de semana muy completo. ¿Cómo que empecemos? Larguemos. Perfecto, ya comienza hoy el Mundial del Lombor en Potrero de los Curos. Sí, es una fecha que lo organiza una asociación, que es Argentina Lombor, que está avalado por una asociación a su vez internacional, que es ICSA, y hay un grupo de chicos jóvenes, profesionales de la actividad, que viven de esta pasión y de este deporte. ¿Es la segunda etapa de la que se hizo el año pasado? Es la segunda etapa, la etapa anterior, el año pasado, fue un evento internacional, y bueno, los chicos han estado trabajando, Francisco y Claudia y todo su equipo, en toda la organización, y bueno, hoy ya están haciendo las primeras pruebas de lo que es la pista que le han puesto de nombre Snake Skeleton. ¿En la misma del anterior? La misma anterior, el mismo recorrido, 2.200 metros, velocidades que pueden alcanzar de un promedio de 75 kilómetros en adelante, el estilo se llama downhill, que es un estilo de descenso por las sierras, y bueno, ya tienen corredores de todo el mundo que están llegando, más de 270 inscriptos hasta hace unos días atrás, y bueno, van a venir gente de toda Latinoamérica a correr. Nos quedó como deuda el año pasado ir a ver, que queríamos ir a ver, que debe ser una cosa bastante impresionante. Desde ya, muy impresionante la actividad, o sea, lo que nosotros hacemos como un nivel municipal, es la promoción de estas actividades, pero ya han generado una gran cantidad de plazas, muchas cantidades reservas, y como les digo, de toda la República Argentina, de toda Latinoamérica están llegando, y corredores a nivel mundial que van a estar corriendo. Así que de verdad, comentarles una cosa, pero poder ver esa emoción y la sensación de la naturaleza, y los descensos de estos corredores extremos, se puede decir, es fantástico. Así que a partir de hoy, 18, 19, 20, y el domingo las finales, que se van a hacer en todo ese tramo, desde la punta a Potre. Exacto, o sea que primero vamos a decir que está cerrado, se cierra el tránsito, no se puede ingresar desde la punta. Exactamente, pues va a haber diferentes horarios para que se pueda hacer la actividad, eso van a poder consultarlo, bueno, en el turismo, en la Secretaría de Turismo a nivel municipal, o por las páginas que tiene Argentina Lombor, que tiene su Facebook, que es Argentina Lombor, y bueno, ellos están comunicando cómo van a hacer todos los cortes y todas las actividades según se vaya dando el día, y también el clima, también corresponde al clima. Yo recuerdo el año pasado que había toda una expectativa con respecto a las medidas de seguridad, a ver si habían sido las correctas, o si iban a ser las correctas, si iba a ser suficiente, si iba a haber problemas, y todo salió bien. Sí, salió muy bien, y ese, te lo digo sobre todo a mí, desde el punto de vista que siempre es el turismo, fue muy importante porque corredores que fuimos o que tuvieron el primer año, hoy son residentes de Potre. Oro Funes, o sea que esta actividad trajo muchos jóvenes y parejas jóvenes que se vinieron directamente a vivir a San Luis y eligieron Potre. Oro Funes, como para hacer la actividad. La medida de seguridad es un deporte nuevo, está entre los 12 deportes nuevos a nivel, así se puede decir, mundial, y todo lo que sea las reglamentaciones, las medidas de seguridad se tienen que ir dando paso a paso, ¿no? Entonces, creo que cuando esto se incorpore en la sociedad de este deporte, bueno, con las medidas de seguridad correspondientes van a poder realizarlo todos los fines de semana, o va a ser una actividad muy nueva, muy interesante. Claro, que uno lo va a poder ver y lo ve. Exactamente, hay que normalizarlo, como dirías. Bien, Javier, te preguntaba entonces qué días es, cómo se va a manejar, ¿se cobra entrada para esto? ¿Cómo son los ingresos? No, directamente, o sea, lo que se cobra son a los corredores, por los premios, por la actividad y por toda la logística que necesita, pero las personas que desean participar directamente van a tener que acercarse durante estos días que mencioné, durante todo este fin de semana, directamente a Potre.io de los Funes, y ahí les van a ir indicando donde se dejan los vehículos, donde van a ser, para después poder trasladarse a los lugares de descenso y poder ver el espectáculo. La gente se va ubicando directamente en los lugares que más les gusta, que van a ser siempre la zona de curvas o los descensos más prolongados, para que puedan ver a todos estos corredores, que de verdad es muy llamativo y fantástica la actividad. Bueno, están todos invitados y hay que ir a chusmer un poquito una de nuestras cámaras, espero que esté por allá, ¿no? Por favor, los esperamos ahí, para que se conecte con Argentina Lombro, con los chicos de estas asociaciones de deportes de gravedad, para que puedan estar con ellos y que puedan generar estas imágenes. Esto sería la parte deportiva. Ahora vamos al resto, ¿qué hacemos? Vamos al resto. ¿Qué tenemos? A nivel social, festejos del Día de la Madre en Potrero de los Funes, desde la Dirección de Cultura de Potrero de los Funes, se va a organizar un bingo el día sábado a partir de las 15 horas para todas las madres de Potrero y de la ciudad que deseen participar. La idea es que lleven sus equipos de mate, que lleven lapicera nada más, ayer se les va a dar todos los elementos, se los va a agasajar y se va a hacer todo un bingo con premios, sorpresas para que puedan disfrutar por lo menos de una tarde amena y un festejo para todas las madres de toda la localidad. El día sábado, en el Polideportivo de Potrero de los Funes, a partir de las 15 horas. 15 horas, perfecto. Y bomberos voluntarios de Potrero de los Funes, está haciendo también toda una logística para el mismo día, que vamos a trabajar en conjunto, donde aparte van a hacer un sorteo de una moto que van a estar generando, bueno, rifas, estadías, espectáculos y toda una serie de actividades también para festejar y agasajar a todas las madres, no solo de Potrero, sino de todas las zonas y con un sorteo de una moto para también ayudarse ellos a toda la actividad que están haciendo. Así que esa sería la actividad. De este fin de semana con respecto a la madre. Y lo que nos quedaría es una gratiferia, la segunda edición. ¿Cómo resultó la primera? Muy buena, excelente. Teníamos alguna, o sea, era la primera. Sí, sí, estuvieron visitándonos acá y queríamos saber también, ¿no? ¿Cómo se iba a desarrollar? Fue excelente, muy buena recepción de la gente. Fue una idea innovadora para lo que era la localidad, pero ya se instaló, segunda edición. También este domingo, a partir, bueno, siempre después del mediodía para que puedan visitar, a partir de las 11 ya se empiezan los puestos, pero casi siempre el grupo llega después del mediodía. Y una función netamente social, ¿no? Donde las personas que desean regalar o que quieran donar o que quieran dar algo que ya no usen, lo pueden dejar en diferentes mesas, diferentes espacios y la gente que desea recibir puede ir directamente a buscar. Exactamente. No se vende, no se compra, no es un trueque. Sinceramente, los organizadores están buscando esa función social de poder dar y de poder recibir, de poder hacer interactuar entre las personas y que de una forma ordenada, pacífica y netamente social uno pueda dar y recibir. O sea que nos fue un éxito la primera, vamos a ir por la segunda y bueno, ya vamos a ver. Perfecto. ¿Dónde está puesta esta gratiferia? La gratiferia está justo en la zona de Playa Blanca, en el circuito internacional. Para que tengan idea, ahí siempre nos organizamos por acceso en Potreros de los Funes y estaría entre el acceso a 6 y el acceso a 7, donde está en la zona de los karting. Para que tengan una idea, a unos 300 metros. ¿A qué hora? El domingo a partir de las 11 ya comienzan las actividades, pero siempre todo el público llega después en el mediodía. O sea que a partir de ahí en adelante ya van a poder tener esta actividad. Así que tenemos un fin de semana importante. Hay que llegar. Bien, ¿qué es lo que se viene así? Porque ya está la temporada encima, ¿no? Sí, tenemos una gente... Así, un par de adelantitos, digamos. Lo más importante de eventos. La semana que viene, 26, 27, 28, el encuentro de coros San Luis de Cantamérica. 600 coreutas de todo el país, más de 20 coros de diferentes puntos del país. Llegan a Potreros de los Funes y a San Luis. Un evento organizado por una empresa de eventos y de coros y auspiciado por el Programa de las Culturas y el Ministerio de Turismo de las Culturas de San Luis y la Municipalidad de Potreros de los Funes. Van a cantar, es libre, es gratuito, día viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, exactamente, a partir de las 18 horas, simultáneo, en la caja de los Trevejos, Potreros de los Funes y en la sala Berta, en la sala Hugo del Carril, va a haber encuentros de coros gratis a las 18 y a las 21 horas para que puedan disfrutar de los coros de todo el país. Fanáticos de esto, anotarlo en la agenda. Exactamente, el día sábado a las 15, un encuentro de Mati Coro para todo el público que desee ir. Llevar las cosas del mate, van a estar los 600 Coreuta y todos los artesanos para que disfruten de una tarde diferente. Ese mismo fin de semana están llegando 100 motos de altas cilindradas. ¿El fin de semana que viene? Todo el fin de semana que viene. De altas cilindradas desde la provincia de Córdoba y la región centro, que van a hacer un encuentro de conducción de motos pasadas a las mil cilindradas. O sea, son las motos de carreras mil que van a recorrer toda la provincia de San Luis y están llegando a Potrero para visitarlos. Serían los eventos más importantes. Y a partir de noviembre ya tenemos un congreso, bueno, la FIT, la Feria Internacional del Turismo, que vamos a estar presentes como el ente mixto de turismo y un encuentro de motos. ¿Ustedes van a viajar a la FIT? Vamos a estar. Somos un ente. A partir de ahora, turismo en Potrero-Lofún es un ente mixto. Estamos organizados por el sector privado y el sector municipal. Son 12 referentes de cada sector y empezamos a trabajar en conjunto. Javier, no me digas más nada, porque si no ya llega Navidad y ya me deprimo. No falta, no falta. Tenemos noviembre, más de 12 eventos. Por eso, en otra charla empezamos a hablar de lo que se viene y del verano propiamente dicho. Si te parece, más allá que eso se va modificando para bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por haber venido. A vos, a vos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Adrián, me parece que estás bien acompañada.